Música Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Señor, yo solo la gloria, pero en la lista entero conmigo Arriba de un aguacate, polena linda, tendrás tu amor Y tuve de sentencia calentada con paz ¡Cierro, cierro! Música Volada, montabilada, allá muy lejos, por la gallea Mandaba, la descendencia, trajo una polla, que le gustaba ¡Cierro, cierro! Música 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 Música